Música Amigos, bienvenidos a un programa más Aquí, desde la mitad del mundo Y con nuestro amigo Fallas, Carlos Ruárez Y Rolando Reynoso de Bálmula de Escape Compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos otra vez en ese video Donde como siempre somos ese mejor amigo, ¿no? Que dice a veces las cosas que hay que decir Pero te la decimos con estilo Porque estamos acá desde la mitad del mundo Aquí en Chaupibondo Donde tenemos además el rico restaurante Yarabí Además acá en la hostería pueden disfrutar de canchas deportivas Tienen piscina y además hospedaje Así que son muy buenos precios Hagamos un poquito de turismo en nuestro país Además tenemos aquí unos paisajes hermosos, amigo, para el tema También no se olviden que pueden ser miembros de nuestro canal Por un dólar al mes solamente Y además también pueden seguirnos en todas las redes sociales oficiales, amigo Estamos, como Fallas estamos a todos lados Y además como Válvulascape.es, ¿no es cierto? Y nos vayan a irnos a Facebook, amigo Estamos... Sí, güey, ya saben Aquí arriba de la pestañita Será que nos pueden seguir Sí, y bueno, amigo Comencemos con este video De hecho este video es muy importante ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los carros más robados Aunque es muy importante que la gente seguramente A ver, voy a comprarme tal carro Y de hecho otra vez escuchaba a una persona Que me comentaba ese tema Que si yo no me compré este carro ¿Por qué es más jodido para los pillos? Me compré este que es menos O sea, menos de... Son como esos moscos Que la dulce... La sangre dulce que dicen ¿No es cierto? Entonces tiene la sangre menos dulce Por decir Bueno, aquí hay una probabilidad En el tema de ventas ¿Por qué? Te voy a explicar por qué, compa Porque estos vehículos Por lo general Son los más robados De los más vendidos Obviamente Obviamente ¿Y cuáles son los menos robados? Pues sí, señores Aunque no lo crean Pero termina siendo los carros franceses Como dato curioso Sí El auto francés El menos robado aquí en Ecuador Sí Peugeot, Renault Aunque Renault también Es como que ya Tiende a ser más popular En nuestro país, ¿no? Pero La marca francesa como tal Citroën Peugeot Hasta Skoda Skoda también No, no, no Por lo general No suelen robar ese tipo de marcas O si no traban accesorios O si está así Pero empecemos, amigo ¿Qué te parece? Sí, amigo Empecemos Tenemos aquí los datos interesantes ¿Por qué? Porque según la policía nacional Más o menos Tenemos algunos de los datos De los autos más populares No solamente que se roban En auto como tal completo Que se los llevan Sino que además se roban piezas O son los que más roban Como un metro, ¿cierto? Y tenemos un top a continuación De los 10 carros más robados Del 2023 aquí en Ecuador Hablamos del Gran Vitara Luego en el número 9 Tenemos la Mazda BT50 En el número 8 Tenemos la Chevrolet T-Max En el número 7 Tenemos el Vitara SZ En el número 6 Tenemos al Hyundai Tucson En el número 5, amigo El Kia Sportage De primera generación En cuarto lugar El Chevrolet 6 En el tercer lugar Se lleva el Kia Rio Y el número 2 El Nissan Central Y como cerecita de pastel El más robado acá en Ecuador El Chevrolet Aveo El Chevrolet Aveo ¿Con tuning o sin tuning? Ah Pero lo roban Y se llevan Y toda la cosa Ahora Es lo que te decía Al principio del programa Todo depende del número de ventas Sí Que claro El Chevrolet Aveo Cuando se vendía Era el vehículo Más popular Acá del Ecuador Entonces Vaya a ver Igual el Nissan Central Yo mismo tuve dos Aveo Ah ya ves A que veas Tú tuviste un Aveo T-Rico También tuve un Aveo Claro Y no ha tenido un Aveo En este Lo tuve Lo tuve y me duró 6 meses Porque Qué porquería de carlos Si no ha tenido un Aveo En este video Osanga de aquí Si no ha tenido un Aveo Todo el mundo casi ha tenido un Aveo El que no ha tenido un Aveo Que lance la piruminaria Así es Bueno Son populares Son los autos más populares Que más se venden Y de esto amigo No sé cómo tú le veas Pero para mí De este top Que da la policía más o menos Yo veo que Que son autos Que por lo general O son especiales En el tema de repuestos ¿No es cierto? Correcto O también son muy comerciales Son que venden por partes Porque eso es lo que más fácil Hacen a la final Los pillos Los ladrones Vender las piezas De segunda mano Y también Veo que también el caso De que hagan el clásico Este gemeleo Que hacen ¿No es cierto? De los modelos También van a ser modelos Muy fáciles de meter Muy popular en Colombia Y que llegó a Ecuador A principio de este año El gemeleo Sí Vaya a ver Hay un montón de vehículos robados Se los llevan a otro lugar Cambian placas Las placas de Las placas del DIN De chasis Exactamente Y automáticamente Por ahí Está en pilas Porque hay muchos Los casos Que a veces se topan Que su modelo La misma placa Inclusive hasta el mismo modelo Con otro color Está en otra provincia Sí Es lo que a mí me pasó también Sí Vaya a ver el carro que tengo Y ese carro sale en Santo Domingo Con la misma placa Y color rojo Y color rojo Y color rojo Bueno ahora ya pude solucionar ese problema Pero yo soy el original Él es el del falso Sí Es el doble falso Pero Eso es lo que comúnmente Se está pasando aquí Y algo es tan interesante amigo Por si acaso Para la gente Que va a comprar autos usados Muy pilas Echar mucho A ver si no está limado Por dentro Sobre todo el tema del chasis Y que se den cuenta De varias cosas Si es que se ha cambiado la pintura Mirar mucho Porque ahorita como tal Hoy en día Este tema está Bastante bastante complicado Sí ¿Cierto? El tema del robo de vehículos Amigo ¿Qué te parece Si pasamos quizás A una recomendación Porque a ver La gente seguramente ya escuchó Cuáles son los autos más robados Pero podemos también dar Unas recomendaciones De qué puedes hacer Si tengo uno de estos carros Que están aquí Pero seguramente Un montón de gente que los veo Va a tener un río Va a tener un sale Va a tener un aveo De hecho hasta el nuevo aveo Ya mismo va a venir Va a venir como sale ¿No es cierto? Este tipo de autos ¿Qué puedo hacer yo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo podría comprar Que puedo adquirir Para darle un poco más de seguridad A mi auto ¿No es cierto? Correcto Y algunos dispositivos Podemos dar dispositivos Y además también recomendaciones Claro, cuando te compras Cuando te compras un carrito Sea nuevo o usado Pues mi recomendación Muy directo Primero vayan A las láminas de seguridad Sí Porque las láminas de seguridad Al menos te protege Del bujiazo Eso sí te va a proteger Ahorita está pasando muchísimo Sí Hormones Sí Si yo Ahorita te pago el bujiazo La pistola en mano Préstame celular Eso es lo que está pasando Ahorita muchísimo Sí Hay que tener en cuenta Pues el laminado Es muy muy utilizado Aquí en la ciudad capital Y en el resto de provincias También Por el tema de protección Por el tema de protección También solar Que según la normativa Acá en Quito Debes tener un polarizado Perdón Un laminado transparente Ajá Sí No debe ser oscuro Por completo O de menor opacidad En este caso Sí De hecho Vamos a hacer un video específico Sobre esto Sí Que hasta ahí tenemos La información bastante interesante No queremos alargar el video Para ahondar en eso Pero va a ser muy interesante Saber cuál es el laminado Que puede usar Cuál es el laminado Que realmente se puede usar Vidos polarizados O no Es muy interesante En ese tema Pero sí Muy interesante lo que dice amigo Láminas de seguridad Muy importante Para evitar el tema Del bujiazo Y sobre todo Lo que está pasando ahora Le tengo amigo Otro dispositivo Por ejemplo El tema de Tener una dashcam Una dashcam ¿Por qué? La gente dirá No pero qué me voy a hacer Si tener una cámara No va a pasar nada Si yo al final Me pueden robar de nada O la gente viene O sea no va a tener nada No Sí es muy importante Muy importante Ahora lo que está sucediendo Mucho que es Que a la final Te crucen el auto Por lo que le hago Ahora es que te cruzan El vehículo Y te roban el auto ¿No es cierto? Te dejan botado Y luego se llevan tu auto Entonces ¿Qué va a hacer la dashcam? Si tiene inclusive Este Una Un lugar Donde se almacenan los datos De un disco duro Vas a tener ese video Donde vas a poder Ver placas Y personas Donde va a ser La labor de la policía Mucho más eficaz ¿No es cierto? Y ojo También Cabe mencionar algo Porque las dashcam Ha servido como evidencia Dentro de talleres automotrices ¿Qué es lo que te están metiendo ¿Qué es lo que te están metiendo Como repuestos? Muy bien Entonces Pilas Ese tip es muy importante Porque claro Tú dejas el carrito En concesionaria Y los mecánicos Empiezan a conversar Oye oye Pero no hay tal repuesto ¿Y qué pasó? ¿Y qué le ponemos? No, no Dejale nomás Así Se han dado casos Aquí en la ciudad capital Que hay evidencia De las dashcam Que han grabado Talleres Que no están haciendo Bien su trabajo Sí Mientras más escondida Mejor Sí Muy buen dato Ahí De la dashcam Sí, 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 sí Señores Siguiente punto Para analizarlo Y aconsejarlo El rastreo satelital Muy importante El rastreo satelital Ahora sí viene Con todos los juguetes Gustos Colores Precios Que te ve todo Que te lo pongan bien escondido Sí, sí, es así Hay marcas muy importantes No vamos a recomendar marcas aquí No lo ven Pero vayan a Marketplace Y hay muchas marcas Que están haciendo furor Literalmente Ahora está Desde el teléfono Pequeñitas Hay rastros satelitales Pequeño De esos rastros satelitales Que prácticamente No te hace falta Contratar una compañía Ajá Como tal Y tienes como una aplicación En el teléfono Y puedes usar su hípulo al día Sí, sí, sí También yo la tengo Y me ha funcionado muy bien No tengo ningún problema Es muy bueno Es muy bueno Sí, sí, sí Es verdad Amigo Otro dispositivo Que podríamos recomendar Es un inmovilizado A ver Este es más para los carros Y a la AdMag La mayoría de carros actuales Tiene ya inmovilizador de fábrica Pero muchos de los carros Digamos Diecitos Como le llaman la gente Acá en Ecuador No tienen inmovilizador Y esto ayuda mucho Que no hagan empate Con los cables Y prendan de esa manera No solo con la AdMag ¿No es cierto? Y ahí como dato interesante Nos acordábamos Porque cuando veíamos Estos dispositivos Era cuando hicimos El tema del Sportage Y es que uno de los problemas Que tuvo Kia Y lo sigue teniendo Es porque tiene problemas Con el inmovilizador Claro En Estados Unidos Se siguen robando Tanto Kias Como Hyundai ¿No es cierto? Y hasta se quema amigo Y hasta se quema Se siguen quemando Y el chodo se va quemando Pero el tema es que Este Muy importante Que verificar O si tiene un auto Viejito Todo el inmovilizador Porque eso va a ser Mucho más fácil Que este Mucho más difícil El trabajo en la drone Porque yo Seguramente ¿Por qué se roban ahora Hoy en día? Tanto Kia Como Hyundai Se roban muchísimo ¿Por qué? Carecen de inmovilizador Y la gente únicamente Abre la puerta Conecta y Prende cables Y se fue con el crano Porque no puede estar Inmovilizador Y otro dispositivo Que vale la pena Pues destacarlo En este caso Es el inmovilizador O el bastón del volante Sí Muy bueno Muy importante Y es parte de los más viejitos Es de los más viejitos Sí No te ayuda tanto En realidad Porque sí Hay algunos videos En YouTube Que automáticamente Pum Lo cogen y lo sacan No pasa nada Pero existen dos El inmovilizador El inmovilizador De pedal Y el inmovilizador De volante Y yo he visto Los de pedal Que son muy agresivos Con un candado tremendo Ahí sí ya tendrían que Y tienes toda la razón Quizás en volante Más fácil Creo que en pedal Mucho más recomendable Porque mucho más difícil Accesar Para poderse encar Sí 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 Es verdad Es verdad Amigo ¿Qué te parece Si pasamos quizás A esas recomendaciones? Podemos dar también Dispositivos Pero también se pueden dar Recomendaciones Para que la gente Si no tiene por el espíritu Pueda tomar recabo Dentro del dispositivo Que recomiendo Es la alarma Ah la alarma Yo te puedo decir Por experiencia Los carros Kia y Hyundai No tienen alarma Pilas con ese dato señores No tienen alarma Solamente tienen Una alarma sonora Ajá Que incluso Tú te puedes llevar el carro E encender el vehículo Suena la alarma Pero en ningún momento Se te va a apagar el vehículo Pilas con eso Ya Incluso no tienen Ni bloqueo automático Ni nada por el estilo Yo lo puedo decir Por experiencia Porque yo Lo tengo Y he sufrido con eso Pues me tocó Ponerme una alarma extra Y esas alarmas Que tienen el switch Para poder encenderlo Mucho mejor También Exacto Ese es el inmovilizador Prácticamente Ese es el inmovilizador Claro Entonces Digamos Dios no quiera Pues te roban el vehículo Sales del vehículo El carro está encendido todavía Cierras la puerta Y tienes que aplastar el botoncito Que debe estar Si no lo prende Si no lo prende O si no se va a apagar A pocos metros Ajá Exactamente Eso es muy importante Es muy bueno en realidad Amigo ¿Qué te parece Pasamos a quizás Algunas recomendaciones? ¿Qué podríamos recomendar Para la gente Que dice Bueno no tengo Para comprarme un dispositivo Pero me gustaría saber Más o menos ¿Qué puedo hacer? A ver recomendaciones Mi recomendación Verá La gente Es muy confiada Sí Debo admitirlo Y verá En fiestas de Quito Después no me dirán O en año nuevo En navidad O en fiestas En lo que sea Ay es que me robaron Del carro Pero le dejé ahí Cuidándole a uno Hace unos Hace unos 15 minutos A unas 20 cuadras de distancia No señores ¿Cuáles son los puntos Más críticos Para los robos De vehículos? Pues son Los conciertos Los eventos Públicos En que no no Deje aquí Quedémonos más Un ratito Déjale nomás Unas dos cuadras Y no pasen nada No 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 se confíen De esas cosas compas Porque por lo general Ahí es donde Los ladrones Los dueños De lo ajeno Aprovechan Y tampoco se cuiden O sea tampoco Se confíen tanto En el cuidador O el celador No No se confíen En ese tema Y además hay algunos problemas Ahí porque ves que Algunos le dicen No puesta un dólar Y no le das el dólar Te rompe el espejo Claro también Entonces claro Eso también hay que ver No dejar en cuidador Podría ser uno bueno Una buena Este Recomendación Aparte no dejarlo apartado Tampoco O sea por último Si no tienes Donde Lo que es más recomendable Es quedarse en un parqueadero Público O en un parqueadero Que puedas dejarlo Y por último Ir a pie O coger de ahí Un taxi Que te quede cerca Otra recomendación Muy importante amigos No dejen objetos A la vista Exactamente No dejen nada A la vista No es que déjale Déjale la cartera Un ladito O déjale la mochila Si ustedes van a dejar algo Pongan debajo del asiento Si debajo del asiento Debajo del asiento No pases nada Los ladrones No van a ver eso Más aún Si es que tienes Unos vidrios Un poquito oscuros No se va a notar El radio también Es bastante delicado Porque claro En la actualidad La mayoría son Pantallas Pantallas grandes Antes había el tema De que te llevabas La mascarilla Antes de leer Era más fácil Comer la mascarilla Al bolsillo Y te ibas caminando Era lo que más se robaba Pero si Por lo general No dejen cosas A la vista No le tienten Al diablo Como decía mi abuelita Preferible No dejen nada A la vista Pues lo repito Como consejo Así suavecito Si yo creo que Con esos consejos Más que Puestos amigo Si Que en la final Y creo que aquí Terminamos el video amigo Un buen video Yo creo que con eso Ya más o menos sabe Cuáles son los autos Más robados Por lo general Estos autos Pueden ser Como ustedes ven Los más populares Entonces a la final Si las personas Tienen un auto popular No es cierto Por ejemplo Hoy en día Aquí no está Porque seguramente Es un auto que se ha comercializado Mucho mejor En los últimos años Hablamos del soluto Por ejemplo El soluto Dentro del próximo año Un año más Va a ser uno de los autos Más robados Que es un auto muy comercial Que se encuentra bastante La gente busca repuestos Entonces La idea es Que si ustedes tienen Un auto comercial Que por lo general Es la mayoría de personas Traten de hacer Este tipo de Recomendaciones Que nosotros les ponemos acá Para que puedan hacer De hecho La mayoría de cosas Que hemos presentado acá No son muy costosas Una dashcam Algunas cosas por el estilo Ya fue mucho del precio Porque las dashcam En la actualidad A ver Tomé un Uber La semana anterior Y vi Que los Uber Ya están teniendo Unas dashcam Muy pequeñitas Y muy prácticas Yo le pregunté al señor Y le digo Oigan Le digo ¿Y cuánto le costó La cámara? Le dije Me dijo Me costó 35 dólares Entonces ¿Vale la pena Hacer la inversión? Yo le veo Como una inversión No un accesorio No es como una inversión Porque también Vas a estar seguro En el tema De que También Es como en el caso De Rusia Y la gente Le encanta botarse Encima de los coches Para que les paguen El seguro En Rusia Por eso se hizo Muy popular Ese tema En Rusia Y aquí Muy buen dato Por ejemplo Aquí El tema de accidentes Con una dashcam Te puedes salvar ¿Quién sabe? Se te cruzó Alguna persona Que estaba En estado de ebriedad Debajo de un puente Peatonal Te salió Detrás de un bus El accidente Más común Es El bus parqueado La persona Sale por enfrente No le ves Pum La dashcam Te puede ayudar Para decir Mira Ya había un puente Peatonal O el bus Estaba ahí Sin señales De intermitencia Yo no pude ver Te puede ayudar También el tema Sí, sí Por lo que no le suele pasar Ese tipo de cosas Y vale la pena Estar prevenido Sí, compadre También amigos No se olviden De la gente Que pueden suscribirse O unirse Como miembros Por un dólar Al vez A Fallers Y a Vándula Escape Y si les gustó Ese tipo de videos Amigos No se olviden Que pueden darle like Suscribirse Poner la campanita Dejar sus comentarios Ahí Que es completamente gratis Y además También así Nos apoya Nos pueden seguir También nuestras redes sociales O oficiales Estamos como Fallers Estamos de todos lados Y además también Como Vándula Escape Ese amigo Aquí arriba En la pestañita Señores Ustedes ya no saben Vayan a seguirnos A Facebook también Estamos ahí Subiendo también Mucho contenido Pueden irse para allá Y dejar su comentario Y este video O algo por el estilo Sería chévere también Que nos sigan por allá Y bueno Aquí terminamos el video Amigo Se acabó el video Muchas gracias Sí Por acompañarnos Por aguantarnos Sí Ya saben Ah Es que ustedes Nunca tienen En Calvo y Felice Que Se van Amigos Nos vemos Para la próxima Viva Quito Viva Quito Caracol Chao Chao Bye Chao Chao